que ya está bailando y disfrutando aquí en su pista Oceania, vámonos a huaracheros sabroso con los huaracheros de oriente el tema se llama adiós compa y gato, muchas gracias a sonideros.net que viene aquí a grabarnos muchas gracias, siga su página sonideros.net ese tal tabo, vámonos a bailar los huaracheros de oriente compa y ya está bailando y disfrutando aquí en su pista Oceania, muchas gracias, muchas gracias a toda la gente bonita que ya está bailando y disfrutando aquí en su pista Oceania acuérdense es un espacio libre de alcohol, libre de drogas si ves a alguien tomando, drogando hace favor de avisar automáticamente no, como que se moche automáticamente paramos la música vamos a poner un tema de salsa de hace muchos años cuando estaban en las número uno el tema se llama Pasa la vida con la progresiva Pasa la vida Pasa la vida Pasa la vida y lo has dotado que has vivido pero Pasa la vida y lo has dotado que has vivido Pasa la vida Pasa la vida tus ilusiones y tus bellos sueños todos son vida tus ilusiones y tus bellos sueños Padrino Santos todos son vida mañana nos vemos en la Meche calle Unión todo gratis igual que pasa la corriente celebrando a la Virgencita de Juquila de la Virgencita Morena y yo camino en ti desde las seis de la tarde a donde me quieran llevar Pasa el cariño 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 y apenas comprendemos hubo un tiempo que nos quisimos y apenas comprendemos hubo un tiempo Pasa el cariño 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 Igual que pasa la corriente me río cuando busca el mar y yo camino indiferente a donde me quieran llevar Pasa el cariño Pasa la gloria Pasa la gloria Pasa la gloria Pasa la gloria gozando con la progresiva díselo por eso vive la vida pasan los años Pasa la vida, pasa la gloria Por eso vive la vida Vive, vive y vacía Por eso vive la vida Pues la vida es muy importante Por eso vive la vida Vamos a bailar, vamos a gozar Por eso vive la vida Por eso vive la vida Por eso vive la vida Pasan los años, vive y vacía Pasa la vida, vive y vacía Pasa el cariño, vive y vacía Todo termina, vive y vacía Fuerte, pero muy fuerte los aplausos Para toda la gente bonita Que ya está bailando y disfrutando Aquí en Sofista Oceania Muchas gracias a nuestro Lázaro Muchas gracias a toda la gente bonita Mañana nos vamos allá a la noche Todo gratis En la calle Unión Va a ser Carriven Un servidor La producción McIntyre Allá los esperamos Calle Unión Allá en la Merced McIntyre McIntyre Todo gratis Ahora sí Y vamos a meter un audio Más grandecito allá Vámonos a bailar Algo de De cumbias De cumbias A toda la gente bonita Que ya está bailando Y disfrutando Aquí en Sofista Oceania McIntyre 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 Con Caletric Nos invitó Ahí está el niño Que nació grande Y vamos a estar compartiendo Cabina Con Carriven Y la producción McIntyre McIntyre Vámonos con algo Del señor Lissandro Mesa McIntyre McIntyre Niña 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 Yo no vendo Mi sabrosura Yo no vendo Mi color Yo no vendo Mi sandunga Yo no vendo Mi ritmo Yo no vendo Nada Bienvenido Ya estás escuchando Sonidos Puntune Yo no vendo Yo no vendo Cacerita Lo que traigo No lo vendo Ni lo doy Hay que sentirlo Nomás Lo que no es amor Que no es todo Que no es pasión Ni cariño Qué cosa es Lo que no vendo Ni doy Ni na Ni na Eh Mi ritmo Eh Mi sabrosura Eh Mi ritmo Eh Mi color Eh Mi ritmo Eh Mi sonunga Eh Mi ritmo Eh Ni na ni na 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 Ni na ni na Eh Ni na ni na ni na Eh ¡Nina, nina, nina! ¡Eh! ¡Nina, nina, nina! ¡Eh! Fuerte pero muy fuerte los aplausos para toda la gente bonita que ya está bailando y disfrutando aquí en su pista Oceanía. ¡Vámonos a seguir bailando y disfrutando sabroso algo de lo bonito Rafael y Cortijo! ¡Nina, nina, nina! ¡Eh! ¡Nina, nina, nina! ¡Eh! ¡Nina, nina, nina! ¡Eh! 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 ! ¡Eh! El uno pone la yuca, la calabaza yo Y a mí me toca 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 Después de la llamo esto Mándale Mari, duro Santa Julia Después de la llamo esto Adriansito de la Provin Poner la boca Vamos a hacer un aqueago Entre tres o cuatro Entre tres o cuatro El uno pone la yuca, la calabaza Y otro el boniato Y a mí me toca 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 Después de la llamo esto Poner la boca Después de la llamo esto Poner la boca Yo como la boca Tú eres un descarado Que siempre está guindao Yo como la boca Me duele ser tu amigo Tú eres muy descarado Yo como la boca Si estás en la bobrega Tomas a más guindao Yo como la boca Y tú te vas a poner Para formar este aquí al momento Dilo ¡Apate lucir! ¡Qué frío! ¡Qué frío! ¡Dale ponchito! ¡Ale cruz sin nombre! ¡La señora Vero! ¡Rico! ¡Rico! Yo como la boca Tú eres un descarado Que siempre está guindao Más chingidos Más chingidos Más chingidos Más chingidos Más chingidos Me duele ser tu amigo Tú eres muy descarado Yo como la boca Estás en la bobrega Tomas a más guindao ¡Ándale Javiercito! ¡Ándale Padrino! ¡Eh! 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 ¡Rilo! ¡Sanideros.net! ¡Ese está el Tavo! ¡Muchas gracias! Esta fue la maestra Marín ¡Rico! 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 Yo como la boca Tú eres un descarado Que siempre está guindao Yo como la boca Conmigo tú eres muy descarado Yo como la boca La bobrega Saca, saca Yo como la boca La gente de la Peñal de los Baños Una banda burra Dilo Man City Zapaluca El corazón muy difícil de olvidar ¡Ja, ja, 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 ja! Ahí está para el Jaras Se le está dando un calambre al Jaras ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Mañana nexto Pueños a Lázaro Rico Pa' aquí Rico Club Los Patos Yo como la boca Yo como la yujita Tú con el bacalao Yo como la boca Soy tu fan, Toñito La povera toma hasta magilao Yo como la boca Me duele ser tu amigo Tú eres muy descarado Yo como la boca Fuerte pero muy fuerte los aplausos Para toda la gente bonita que ya está bailando Y disfrutando aquí en su pista Makinbiotic Sonideros.net Apoyo total al movimiento sonidero